Bueno chicos, bienvenidos un día más aquí al canal de Beltramaladez Y en el vídeo de hoy os voy a traer un vídeo que os moló muchísimo el año pasado Los mejores porteros de FIFA 23 Es verdad que de momento pues los porteros están siendo un poquillo Que les está costando la verdad, no nos vamos a engañar Pero bueno, tras jugar unos cuantos drafts, probar varios porteros Y más o menos lo que viene siendo lo bueno y lo malo en este FIFA para los porteros De momento antes del primer parche que vendrá próximamente seguro Pues voy a decir para mí los porteros que me han ido bien No quiere decir que te tengan que ir bien a ti Pero bueno, si lo quieres probar a lo mejor también te van bien Antes de nada recordad que tenéis un VIP de tradeos, ¿vale? Con Berto, que si estáis interesados en la descripción tenéis el link del Instagram Para contactar conmigo para ver si queréis tener información, ¿vale? Digo, se están forrando los tradeos, aquí tenemos un ejemplo claro Así que nada También si queréis comprar monedas abajo en la descripción tenéis el link para comprar, ¿vale? Mall Factory con el código BATRAN5 tendréis un 5% descuento, ¿ok? Ahora sí, vamos con los mejores porteros Vale, como estáis viendo, tenemos aquí un mensaje subliminal No he dado cuenta todavía Es que soy el rey del marketing Bueno, aquí tenemos todos los porteros conceptuales, ¿vale? Para más o menos poner y ver quiénes son los mejores Insisto, no a todo el mundo le va bien uno u otro, ¿vale? Vamos a hacer para mí también importante No solamente que a mí me vaya bien o no Sino el tema de química Porque a lo mejor Handanovic es un pedazo de portero A lo mejor Kobel es un pedazo de portero Pero son Liga Alemana y Liga Italiana Y encima no tienen ni una química buena Así que esos, pues, no van a entrar en mi top Porque tanto por química y tampoco son buenos porteros que digamos No van a entrar Por ejemplo, Bono, para mí, es un portero que ha ido fantásticamente bien De hecho, el footdraft Los dos footdrafts que he llegado a la final, me parece Los he jugado con Bono Portero bastante alto, grande Como tenéis, son porteros Porteros como el Casillas en el FIFA No me terminan de convencer Porque son porteros muy bajitos Que por arriba sufren, la verdad Portero del Sevilla, Marroquí Vale, no es una nacionalidad Que para la química sea top Pero sí es verdad que es de la Liga Entonces se puede hacer química Con cualquier central militar o Rüdiger En los top me refiero Y bueno Bono, para mí es uno Que merece bastante la pena 84 y media No son porteros, claro que digamos Tampoco hay muchos porteros, claro Porque al final un portero es un portero Pero es verdad que por media Uno vale más que otro Vamos a mirar a partir de 81 para arriba ¿Vale? Porque obviamente ya es portero de 80 De esta página Me voy a quedar Con Pope ¿Male? Con Pope 1.99 de altura Portero que por el excelencia de FIFA Suele estar medio chetado Lo he probado en un footer Me fue normalito La verdad Pero tampoco es verdad Que por un partido 2, 3, 4 máximo En un footer No se puede sacar conclusión Yo también hablo un poco Por la altura Por lo que está siendo bueno este año En un portero que es grande Y creo que Pope siempre Todos los años Da un buen rendimiento Para las monedas que vale Así que yo me quedaré con Pope Y otro portero Que suele ir bastante bien En el FIFA 1.95 de altura Alfonso Areola ¿Vale? Portero francés de Luján De la Premier League también Este lo tiene todos Francés Y de la Premier O sea, tanto por química Por todo Además Nos damos cuenta Cuando también vale Más monedas De lo que vale un portero Normal Si os dais cuenta Areola No estaba a precio de descarte Como tal Y es media 81 O sea que tampoco es Un portero Por así decirlo Barato La verdad Y Pope Vamos a la siguiente página Ok Siguiente página Que tiene que ser esta Donde están media 82 Y es media 83 De aquí sinceramente Me cuesta quedarme con alguno Me cuesta quedarme con alguno En todo caso Yo creo que me quedaría O con Onana Lo que pasa que es el Inter Y es Camerunés Si no Ransdale 1.91 No me parece tan 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 alto Onana a mí de 1.90 Es que de aquí no me gusta de ninguno La verdad No tengo que deciros Uno por cojones Si no me gusta de ninguno David Soria 1.92 La verdad Que todos los porteros Miden mínimo 1.90 Y ya digo A mí casi ya no me gusta O ese maker por ejemplo Porque es que No llegan a 1.90 No llegan a 1.90 La verdad Que esta página Son de porteros Excepto Mira Pickford Pickford 1.85 O sea 1.85 No puede ser Un portero Cuando Haaland Mide 1.90 y pico Creo Vale Vamos a hacer la siguiente página Porque aquí Hemos dicho Que teníamos a Bono Por ejemplo Desde aquí yo Ficharía a Bono El Divo Martínez 1.95 No le veo mala opción Ledema No me termina de convencer 1.86 Sinceramente Porteros bajos A mí Personalmente No me gusta Una de Simón Tampoco Un portero alto Que digamos Bauman 1.87 Jaderic Y bueno 1.92 Pero si te doy cuenta Bueno Cuber 1.95 Pero no insisto En Liga Alemana Suizo Tampoco me termina de convencer Vamos por aquí Ya a partir de aquí Si que hay cositas Portero Que a mí no me gusta Sommer Gulaxi Smeichel Y Gono Que mide 1.93 Pero no te vas a fichar De portero ahora Dudek Dudek Mide 1.87 Pero de los porteros bajos Para mí Es el que mejor va Sinceramente Es el que mejor va De los porteros bajitos Mendy Tampoco me gusta Aunque mida 1.97 Lo probé en full draft Y mejor que me untero en la cabeza Madre mía Que cáncer Hermano Madre de Dios Que me intera Tampoco me termina de convencer 1.89 Y este Me gusta Mucho David De Gea Portero del Manchester United 87 de media Insisto David De Gea Me gusta mucho Nos enfrentamos a Andoni Vale En una final de full draft Lo llevaba Andoni La verdad que hizo unas muy buenas paradas Y de hecho Andoni Que estaba justo en directo Cuando me di cuenta Que estaba jugando contra él Me metí en su directo Y viéndole así por encima también Comentó que De Gea Le estaba transmitiendo Muy buena confianza No sabía que De Gea Tenía bastante media Porque el año pasado Creo que le bajaron a 84 Este año ha vuelto a recuperar media Y es ya de nuevo Caminante 87 David De Gea del 90 Tiene ya sus años 32 años Entonces para David De Gea Cumple en noviembre Vale Nos vamos para la siguiente página Tenemos a Mainan Joris dice que van bastante bien Yo no lo he probado Vale Yo intento coger información De la gente que ha probado jugadores Joris un 88 No me permite confianza Es verdad que Joris el año pasado Fue bastante bien La verdad Mainan 1.91 Portero francés Que es lo bueno que tiene Para la química Pues de aquí Chen Yif Casillas ¿Qué Casillas? 1.85 A mí sinceramente No me tramite mucha confianza De aquí Don Aruma Sí es muy bueno La verdad Jan Lillo y Don Aruma 1.96 Keylor Navas Lo lleva bastante gente Yo no lo he probado Y es que me da igual Kiker Casillas 1.85 También te digo Lo mismo lo llevan por la química Y en vez de ficharse a Don Aruma Que puede ser más caro Ficharse aquí en los Navas Pero yo No recomiendo a Keylor Ter Stegen Sin más Para mí estando en la liga española Creo que hay por tonos mejores 1.87 La verdad Nos vamos para la siguiente página Que sería la última página De momento Tenemos a Don Aruma Casillas Medio Para mí Ahora dejaremos a Vendersal Para el final De aquí yo creo que Todos los porteros son buenos ¿Vale? Creo que recomendaría Los cinco que hay Pero el que más recomiendo Sin duda Es Don Tibut Courtois Lo tengo en mi equipo Y es Una locura Para Los bugueados Que tienen los porteros Este juego de momento Courtois ha parado Bastante bien Os digo en serio Si tenéis monedas Y queréis arriesgar En un portero Top Para mí Courtois Es el número Dos Si no uno Porque Siempre hay uno Siempre este portero No hablo de Yasin Que mide un 89 Sino de Edwin Van der Sar Este portero Para mí siempre Es el mejor de FIFA Este año no lo he probado todavía Pero para mí Siempre es el mejor portero Si no tienes monedas 20 para Van der Sar Yo me quedaría Con Tibut Courtois Para mí Insisto O sea No tiene No tiene rival Ahora mismo Con los que he probado Tanto en contra Como a favor Y Lo feché de primero La verdad Porque me cago Con Mirtao Rüdiger Y me ha ido bastante bien Y esta es Mi plantilla De momento Que la verdad Que le cuesta Aunque Salah En verdad Esta la puedo bajar yo A la 4-4-2 Porque Salah Tiene Cambio de posición Vale En verdad tiene MD Si me dice Tiene MI Puedo empezar Con la 4-4-2 Directamente La verdad Pero bueno Ya que estamos así Vamos a dejarlo así Realmente Geddes No es el titular ¿Por qué? Porque tenemos 229.000 monedas Tenemos que vender Muchísimas cosas Del club Por eso Se ha venido un vídeo Bastante guapo Y además Tenemos un engolocante Por aquí Para vender O sea que A mi no tenemos 400 y pico mil Está ahí Pensando si el bicho O no La verdad Pero bueno Así que nada chicos Si os ha gustado este vídeo Dejad vuestro like Comentad abajo Para vosotros Quien es el mejor portero Y si queréis Un vídeo de mejores laterales Mejores defensas Mejores delanteros De FIFA 23 Déjame un comentario para ti ¿Cuál quieres Siguiente? Y nada chicos Espero que estéis disfrutando De FIFA Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao